¡Hola, hola mis alumnos bellos! Bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy trabajaremos con la materia de conocimiento del medio, para lo cual vamos a ocupar algunos materiales, porque durante este tema estaremos experimentando. ¿Qué es lo que necesitarás? Necesitarás tener a la mano 4 objetos, una tela o un pañuelo para poder vender tus ojos. Y además de esto, vas a tener que ver un video antes de empezar la clase. Ve a la información de este video, ahí te dejé un link directo para que vayas a ver el video sobre las características de los materiales. Ponle mucha atención para que aprendas la información necesaria para que puedas trabajar con esta clase. Y una vez que hayas terminado de ver ese video, ¡empezamos! Abrimos nuestro libro de conocimiento del medio en la página 134. Y empezaremos nuestro tema del día de hoy, que es ¿Cómo son los objetos? La clase pasada estuvimos trabajando con un tema totalmente diferente. Nosotros aprendimos a cuidar el agua, a ser más responsables con nuestra basura, con todos los desechos, ¿verdad que sí? Pues el día de hoy vamos a aprender cuáles son las características de todos los objetos que tenemos a nuestro alrededor. Seguramente tú ya has visto y has tenido la oportunidad de tocar, de sentir cada una de esas características, pero quizá no les has puesto mucha atención. El día de hoy vas a volver a experimentar con varios objetos que tengas a tu alrededor. Y por supuesto que después de la clase, si tú quieres seguir practicando, lo puedes hacer. Así es que, empecemos. Lo que pienso, observa la imagen. Vamos a observar muy bien. Observa cada uno de los objetos que hay aquí. Aquí tenemos colores, un vasito, un lápiz, un títere, unos lentes, borrador, una lupa, una regla. Y cada uno de ellos está hecho de distinto material. Vamos a observar muy bien. La lupa y los lentes están hechos de vidrio y también de plástico. A un lado tenemos un títere que está hecho de tela. También hay un vasito de plástico, el lápiz y los colores hechos de madera. Y estos materiales tienen diferentes características. Tú, al inicio, ya fuiste a ver un video sobre las características de los materiales. Aprendiste que hay materiales pesados, algunos son ligeros. Existen los materiales ásperos y otros suavecitos. También los que son rígidos y los que son flexibles. Vamos a observar muy bien cada uno de estos materiales que nos presenta el libro. Y vamos a pensar a recordar lo que ya vimos en el video anterior. En caso de que no lo hayas visto, este es el momento preciso para que vayas a la información de este video. Des clic en el link y puedas ver el video para poder entender esta clase. Y si ya lo hiciste, vamos a platicar un poquito más sobre cómo son las características de estos objetos. Tenemos el títere que ya dijimos que está hecho de tela. Este títere, ¿cómo crees que es? ¿Pesado o ligero? Ligero, ¿verdad que sí? No pesa mucho. La tela no pesa mucho, ¿verdad? ¿Y cómo crees que sea, áspero o suavecito? Yo creo que es suavecito. Y hasta podría decir que es tapachoncito. Fíjate la tela. También tenemos por acá los lentes. ¿Crees que los lentes sean flexibles o rígidos? ¿Se pueden doblar? No, no se pueden doblar. Por lo tanto, los lentes son rígidos. Es decir, que están duros. No podemos doblarlos ni apachurrarlos. Porque si es que llegamos a hacerlo, pues se quebrarían. Cada uno de estos objetos tiene sus características. Tenemos un objeto que es flexible. Por ejemplo, el títere. Tenemos objetos que no lo son, como la lupa, los lentes, el vaso. Pero, ¿cómo puedes saberlo? Aparte de haber visto el video, necesitas experimentar. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues a tu alrededor quizá tienes un vasito. Quizá puedes tener tus colores, tu lápiz. Tócalos, experimenta, siente. ¿Son ásperos? ¿Son suaves? ¿Son pesados? ¿Ligeros? ¿Rígidos? ¿Flexibles? Tú descúbrelo. En este momento puedes ir a experimentar con cada uno de los materiales que tengas a tu alrededor. Que sean parecidos a estos objetos. Después, vas a venir y contestar estas preguntas. ¿De qué materiales están hechos los objetos? Ya lo hablamos. Tenemos materiales que están hechos de plástico, otros de madera, otros de vidrio y de tela. ¿Verdad que sí? Escribe tu respuesta. Haz la letra pequeñita para que te quepa. Segunda pregunta. ¿Cómo son esos materiales? ¿Cómo son? Serán ligeros, pesados, ásperos, suaves, flexibles o rígidos. Escríbelo aquí. Y por último, ¿cómo puedes saberlo? Bueno, pues lo supiste por medio del video informativo que ya viste. Y aparte lo supiste por medio de la experimentación. Porque también fuiste a tocar cada uno de esos objetos. Página 135. Los materiales y sus características. Para este momento nosotros ya conocemos las características de varios materiales. Ya lo vimos en un video. Ya lo vimos en un video. Pudimos aprender y además experimentamos. Aquí en esta página vamos a seguir experimentando. Pero antes vamos a conocer una nueva palabra. La palabra rígido. Tal vez tú ya llegaste a la conclusión de qué significa rígido. Porque ya vimos el ejemplo en el video. Y también ya vimos el ejemplo en la página pasada. Pero aquí tu libro te dice que rígido es un objeto que no se puede doblar ni torcer. Vamos a abrir nuestro cuaderno de palabras. Recuerda que tú tienes tu cuaderno de palabras. Y ahí vas a apuntar la palabra rígido. Para que recuerdes cómo se escribe. Que lleva un acentito en la primera I. Y después de que termines de escribir esta nueva palabra. Vamos a continuar con nuestro experimento. ¿Qué te parece? Número 1. Observen los objetos que preparó su maestro. En este caso son los objetos que mamá preparó para ti. Para que trabajaras en esta clase. Número 2. Piensa en cuál es pesado o ligero. Cuál es áspero o suave. Y cuál es rígido o flexible. Y número 3. Exploren los objetos y llenen la tabla. Aquí tenemos una tablita donde vamos a escribir el nombre de cada objeto que mamá preparó para ti. Mamá tuvo que haber preparado 4 objetos. Tú vas a escribir el nombre de cada objeto. Por ejemplo, si te preparo un vasito vas a poner aquí. Y después en la columna número 3 vamos a escribir las características. ¿Cómo es ese objeto? ¿Será pesado? ¿Será ligero? ¿Áspero? ¿Suave? ¿Rígido? ¿Flexible? Tú vas a decidir cuál es la característica de ese objeto. Y de igual manera como lo vas a hacer con el primer material. Vas a hacerlo con el segundo, con el tercero y con el cuarto. Tómate tu tiempo. Experimenta. Siente. Y después de que ya hayas tocado cada uno de esos objetos para saber cuál es su característica. Entonces sí, vienes a la tablita y escribes con una letra muy bonita, acuérdate. Bonita y redondita. Tómate tu tiempo. No hay prisa. Que todo te salga muy bonito cuando termines de egresos para continuar. ¿Terminaste con tu tablita? Vamos a contestar la pregunta número 5. ¿Qué objetos tienen más de una característica? ¿Notaste que cada objeto siempre tiene más de una característica? Por lo menos tienen dos, ¿verdad que sí? Así es que escribe aquí cuáles de tus objetos tuvieron más de una característica. Recuerda que cada que escribas el nombre de un objeto hay que poner una comita y al final no olvidar ese punto. Página 136. Recorta las imágenes del recortable número 5. ¿Dónde puedes encontrar tu recortable? Obviamente en la parte de atrás de tu libro. En la página 171 podrás encontrar el recortable número 5. Como puedes ver, aquí nos indica que es el material con el que vas a trabajar en la página 136. Que es la página en donde estamos trabajando. Vas a recortar cada una de las imágenes. Entonces, vete por la línea punteada muy derechito. No pidas ayuda. Recuerda que es importante que tú recortes y que tú practiques el recortado. ¿Verdad que sí? No te apresures demasiado para que te queden muy bien hechos esos rectangulitos de las imágenes. Y cuando hayas terminado de recortar, vuelves a la página 136 para continuar trabajando. Cuando hayas terminado de recortar, vamos a continuar. Aquí nos dice que trabajes en equipos. Pero como no estamos en clases presenciales y estás trabajando tú solito, puedes pedir apoyo de papá o de mamá o de cualquier persona que esté a tu lado. Recuerda que en este momento tu familia es tu equipo. Así que juntos pueden decidir cómo pueden agrupar los objetos que tú ya has recortado. Piensa en cuáles tienen características semejantes y así poder juntarlos en un grupo. Después de que ya hayas tomado la decisión, vas a escribir aquí cuántos grupos has formado y cuáles son los objetos que forman cada uno de los grupos. Tómate tu tiempo, escribe bonito, toma tu decisión. También puedes hacerlo individualmente, es decir, tú solito. O puedes trabajar con tu equipo, o sea, tu familia. ¡Excelente! Has trabajado muy bien. Ahora vas a agruparlos de acuerdo con sus características. Aquí nos ponen las características de rígidos, flexibles, ásperos, suaves, pesados o ligeros. Si tú ya agrupaste de acuerdo a las características de los objetos como yo te mencioné, pues ya no tienes que volverlo a hacer. Ahora vas a pegar en cada recuadro el objeto que tiene la característica que se indica. Aquí vas a pegar el objeto que es rígido, después el que es áspero. En el número 3 vas a pegar el objeto que sea pesado. Así que tómate tu tiempo, recuerda no poner mucho resistol para que tu libro no se vaya a hacer feo, no se vaya a manchar si es que te excedes con el resistol. Página 137. A buscar objetos en la escuela. Exploremos el entorno. Salgan del salón y busquen objetos con las siguientes características. Dibujen y escriban su nombre donde corresponda. No nos encontramos en el salón de clases. Te encuentras en tu casa. Así es que puedes salir de la habitación en donde te encuentras. Ya sea a otra habitación o al patio de tu casa. Y ahí vas a buscar objetos con las características que nos dice aquí abajito. Dice, debes de buscar objetos que sean más suaves que tu cabello. Busca objetos que sean más suaves y los vas a dibujar. Después de que hayas dibujado esos objetos, vas a escribir aquí abajo en la rayita celeste su nombre. También hay que buscar objetos más ligeros que tu regla. Que pesen más poquito. Busca objetos que estén más ligeros y dibújalos aquí en este recuadro. Después escribe su nombre en la línea celeste. Tómate tu tiempo también para este trabajito. Y colorea los dibujos. Diviértete coloreando. Que yo sé que te encanta colorear. También vamos a buscar objetos que sean más flexibles que un alambre. Que se puedan doblar más fácilmente. Los vas a dibujar en el recuadro número 3. Y en la rayita de abajo vas a escribir sus nombres. Por último, vas a buscar objetos que sean más pesados que tu libro. Tu libro de conocimiento del medio. Este en el que estás trabajando. Vas a dibujarlos también. Vas a colorearlos. Y escribir su nombre en la rayita celeste. Página 138. Materiales para elaborar objetos. Sigamos experimentando. ¿Qué te parece? Al inicio de este video pedimos a mamá o a papá que tuvieran listo un material con el que tú pudieras construir una pared. Este es el momento en el que lo vas a utilizar. Observas la imagen. Este niño ya está construyendo una casa. Una casa entera. Pero tú puedes construir nada más una pared si es que tu material es poco. Si no, puedes construir una casa entera. Claro que sí. Número 1. En equipos construyan una pared con el material que les proporcione su maestra. En este caso será el material que te proporcionó mamá o papá. Número 2. Observen los trabajos de los otros equipos y respondan las preguntas. Cada quien va a elaborar su pared de acuerdo al material que mamá o papá le ha proporcionado. En este momento, tú no puedes voltear a ver los materiales de tus compañeros porque ellos están trabajando en casita. Pero vas a escribir sobre tu propio trabajo. ¿De qué material está hecho? Vas a escribir sobre las líneas con qué material trabajaste. Para poder responder hay que tener tu pared lista. Si aún no pusiste pausa en este video para poder construir tu pared, este es el momento preciso. Puedes poner pausa. Construye tu pared. Diviértete porque ahora eres un constructor. Y cuando termines entonces sí, hay que responder las preguntitas. Pregunta número 2. ¿Cuál es la más resistente y por qué? Como no puedes observar el trabajo de otras personas, vas a trabajar nada más con lo que tú hiciste. Vas a poner aquí si tu material es resistente o si no lo es. ¿Qué se necesita para que ese material fuera más resistente? Después, ¿con qué otro material podrías construir una pared más resistente a las anteriores? Vas a escribirlo aquí. Por ejemplo, si estuviste construyendo con semillitas y se te cayeron, muy fácil. ¿Qué se necesitaría para poder construir una pared más resistente? Escríbelo aquí sobre las líneas. Date interesante. La araña de corteza que vive en Madagascar produce una telaraña que además de ser flexible, es una de las más resistentes. Página 139. Comenta con un compañero. ¿En qué se parecen las sillas? ¿En qué son diferentes? Vamos a observarlas muy bien. ¿En qué se parecen? Creo que se parecen en que en las tres son sillas y en las tres nos podemos sentar, ¿verdad? ¿Encuentras alguna otra cosa en la que se parezca? ¿Ya viste cuántas patas tiene? Las tres sillas tienen cuatro patitas para sostener bien el asiento en donde tú o cualquier persona se debe sentar. Las tres tienen un respaldo, ¿ya viste? Para que tú te puedas recargar. Ahora, ¿en qué son diferentes? ¿Observaste su color? El color de las sillas es diferente. También son hechas de diferente material. La primera, que es la silla roja, está hecha de metal. La segunda está hecha de madera y la tercera de plástico. Ahora, imaginemos una silla de vidrio y una de papel. Vamos a imaginar cómo serían. Y dibújalas en este recuadro grande. Tienes mucho espacio. Dibuja tu silla de papel y tu silla de vidrio. Coloreala y una vez que termines, continuamos. ¿Por qué creen que no se fabrican sillas con estos materiales? ¿Crees que si tú te sientas en una silla de papel, puedas soportar tu peso? Imagina que tú andas jugando o que andas moviendo algunos muebles y por error tiras una silla que es de madera. ¿Le pasaría algo a esa silla? No, no le pasaría nada. Quizás solamente se rasparía un poco. Pero, ¿qué pasaría si se te cayera una silla de vidrio? ¿Le pasaría algo? Sí, tal vez se quebraría en muchos pedazos. Pero no solamente eso, sino que podría también cortarte a ti. Es por eso que no se hacen sillas de vidrio ni sillas de papel. Porque la de papel no soportaría tu peso, ¿verdad? Ahora, con ayuda de un familiar, vas a investigar un objeto que esté fabricado con más de un material. Que tenga dos, tres o cuatro materiales. Explica por qué los fabricantes escogieron esos materiales para construirlo y no otros. ¿Dónde vas a explicar esto? Vas a abrir tu cuaderno de conocimiento del medio y ahí vas a escribir tu investigación. No tiene que ser larga. Puedes escribir unos cuantos renglones. Tómate tu tiempo para que investigues. Disfruta de tu investigación. Platica con mamá. Y si es necesario, busca varias imágenes de objetos para que tú puedas escoger con cuál quieres trabajar. Página 140. Integro mis aprendizajes. Juega al objeto misterioso. Ya estuvimos trabajando, experimentamos, escribimos, coloreamos, vimos videos. Ahora es momento de jugar. Con los ojos vendados, adivina cuáles son los objetos que te dará tu compañero, es decir, tu mamá o tu papá. Este es el momento en el que mamá va a vender tus ojos y tú vas a adivinar qué son los objetos que ella o él te van a pasar. Menciona las características de cada objeto. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, vas a tocar muy pero muy bien el objeto que te pase. Vas a sentirlo. Entonces vas a mencionar si es ligero, si es pesado, si es áspero, suable, flexible o rígido. Y por último vas a pedir a tu compañero de equipo que escriba en tu libro el nombre y las características de los objetos que tú le vas mencionando. Mientras tú vas tocando con tu venda en los ojos, tu compañero, puede ser mamá o papá, van a escribir aquí en esta tablita el nombre del objeto y las características que tú vas mencionando. Así que ve a jugar, diviértete mucho, cuando termines regresas. Número 4. Quítate la venda y comprueba si adivinaste qué era cada uno de esos objetos. ¿Tiene las características que mencionaste o dijiste mentiritas? ¿Cuáles agregarías? Ahora que ya puedes ver esos objetos, ¿qué características podrías agregar? Ya dijiste si es suave, si es rígido, si es flexible. Pero ahora podrías decir de qué color son, qué tamaño tienen. Así que escríbelos en esta línea. Página 141. Lo que aprendí. Escucha el cuento Los Tres Cerditos que te leerá tu maestro. En este momento ya no vamos a leer este cuento porque ya lo hemos leído en clases pasadas. En caso de que tú sientas que ya lo olvidaste, pues puedes ir al link que te dejé también en la información de este video para que veas el video del cuento de Los Tres Cerditos y puedas recordar de qué se trata. ¿Recuerdas que los tres cerditos hicieron sus casas? Cada uno realizó una casa diferente. El primer cerdito construyó su casa de palma, ¿recuerdas? ¿Cuáles eran sus características? Era una casa resistente, ¿recuerdas? Bueno, escribe aquí en estas líneas cuál era el material. Ya dijimos que era paja. Y escribe las características de su casita. Vamos a trabajar con la segunda imagen, que es el puerquito que construyó su casa de madera. Ahora, ¿cómo era su casa? ¿Cuáles eran las características? Escríbelas aquí. Y por último trabajaremos con la casa de ladrillos. ¿Esta casa era resistente? ¿Recuerdas? Escríbelo aquí en estas líneas. Y una vez que ya escribiste las características de cada una de las casitas de los tres cerditos, vamos a escribir la respuesta de nuestra última pregunta. ¿Cuál fue la casa que más resistió? ¿Te acuerdas? Así es, la casa que más resistió es la casa de ladrillos. Por eso podemos ver aquí en la imagen que los tres puerquitos estaban sanos y seguros. Por más que el lobo sopló, no pudo derrumbar la tercera casa. Así es que escribe aquí cuál es la que más resistió y por qué razón. Esto ha sido todo por el día de hoy. Sigue estudiando, cuídate mucho. Y no olvides compartir este video y algunos otros del canal para que más niños tengan acceso a estas clases y puedan contestar sus libros de texto de la SEP. Te mando muchos besos, muchos abrazos y bendiciones para toda tu familia. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!